No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices tú y yo Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo Que la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Dueño de ti Dueño de nada Yo no tengo padre Yo no tengo madre Soy dueño de nada Ni te tengo a ti Dueño de ti Dueño de nada Ay, yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma Dueño de ti Dueño de nada Yo no tengo padre Yo no tengo madre Soy yo Yo de nada Ni te tengo a ti Dueño de nada Ni te tengo a ti Yo no tengo padre Yo no tengo madre Soy yo Yo de nada Ni te tengo a ti Ay, dueño de nada Oye 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 Gracias.